Yo sí la llamaba. Y mi Miriam me decía, ¿qué es el doctor María? Llámame a Rita, que vengan a hacer la prueba. Y a mí sí me consta que Rita llegaba a las 11 y a 12 de la clase, con las ropitas quitándose en el pasillo y otra guardada. Y a veces decía, se murió un gran amigo del normal, reinando velloso. Y ella decía, ay, Dios mío, por eso me hacían un hijo a mí. Decía que usted estaba relajando, no lo he hecho. Rechazó cuando yo, un chante de la Carolina de Jesús, me puso un nervioso, que me hacía ella. Esa suena en Carolina, todo digo con ella, todo digo con ella. Es decir, gracias a mujeres, le estamos leyendo la vida a ustedes, una vez más, a una mujer guerrera como ustedes. Un abrazo, Anita. Gracias. 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 Les deseo de decirnos gracias, lo creo en el agradecimiento de este hermano y nosotros estamos también más que agradecidos con nuestra provincia, con el valor, con toda esta gente que nos apoyó la prensa. Ustedes, cada ciudadano que arriba con sus puertas para escuchar cuáles eran las recomendaciones, que sea el distanciamiento, que sea la marcarilla, que sea la medida de bien.